No van a venir. No, chica. El Nicolás me dijo, vayan pensando qué decirle a doña Nelly. Me lo dijo claramente. Ellos no van a regresar. No van a interrumpir su luna de miel. Ay, Dios. Qué larga la ecografía de la Greisa. ¿Qué hora viene? Doña Nelly, tengo que decirle algo. ¿Qué me vas a decir, Charo? Es un poco difícil porque no le va a gustar. No, habla de una vez. Se trata de Grace. No fue a hacerse una ecografía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Grace y Nicolás hace pocos... ¡Se fueron a un retiro prematrimonial! Por fin, lo dije. ¿Retiro prematrimonial? ¿Qué es eso? Una charla, mamá, de varios días. Sí, pero en cuartos separados. Sí, mami. Si no, ¿cómo crees que la Charo la va a dejar ir? Charo, ¿tú le diste permiso? Claro. Cuando no, yo enterándome. Después, al final de todas las barbaridades que se hacen en esta casa. ¡Ah! Ah, mami. Pero ojo, ojo. No le eches la culpa a la Charo, ¿ah? Porque el padre Manuel fue el que vino y insistió y insistió hasta que nos convenció. Nelly, por fin volviste. Ni me hable, libertino. ¿Nelly? ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Ellos todavía no están listos y usted los manda solos. ¿Sabe Dios dónde? Por Dios. Inmediatamente voy a hablar con sus superiores para que los comulguen. Pero... ¿Y yo qué hice? Charito, ¿sabes dónde está Nellycita? ¿No está en su cuarto? No, no. Le he buscado por toda la casa y no la encuentro. Ay, no sé, qué raro. ¡Hijita! ¡Papito! Dime, ¿has visto a tu mamita? Sí, estuvo conversando con la mamá de Reina. Pero no se preocupen. La señora emperatriz no dijo absolutamente nada del matrimonio de la Grace. Ay, Dios. Algo me dice que esto va a terminar mal. Todo el mundo sabe del matrimonio de Grace y Nicolás. Y en algún momento alguien se lo va a decir. Dios no lo quiera, Charito. Si no, la Nellycita se va de frente, derechito al cielo. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Nelly? Ya sé dónde puede estar mi mamita. No. Yo sé cómo tratar a la Francisca. Ay, sí, doña Francesca es muy linda. En el fondo, esa doña tiene muy buen corazón. Y se nota que quiere mucho a mi Grace. Sí, sí, sí. Ahora, el siguiente paso. Hablar con el padre Manuel. Sí. Para que arregle la barbaridad esa del retiro prematrimonial y los case de una vez. ¡No! ¿Y por qué no quieren que vaya a hablar con el padre? Mamá. Porque la señora Francesca seguro va a querer que la Grace se casé en la catedral. Claro. Y también va a querer que el mismo obispo los case. ¿Eso? ¿Un obispo? Claro. Pero lo paga la Francisca. Mamá, por supuesto. Un obispo, claro que sí. A todos los matrimonios así chic, los casan los obispos. ¿Nelly? Me vas a disculpar, pero no entiendo a qué te referías hace un rato. ¿Lo voy a pasar por alto? Si usted consigue que un obispo case a mi nieta. ¿Casar a Shirley? Bueno, sí la vi con un muchacho en la pollada, pero de ahí a casarse, ¿no le parece muy pronto? ¿O ella también? Yo no estoy hablando de Shirley, estoy hablando de Grace. Pero si Grace ya no necesita casarse. Por Dios, padre. No me diga que ahora la iglesia apoya el Silvinacuy. Por eso los envió a ese retiro bárbaro, ¿no? No, no. Que la Francisca nunca lo hizo. Yo no voy a dejar que este cura moderno case a mi nieta. Ah, sí, claro. Y nos vemos pronto. Ahora sí me pueden explicar qué está pasando. ¿Aló? ¿Aló, mamita? Uy, reina, hijita, ¿dónde estás? Bajé un momentito al baño y cuando subí ya no estabas. Estoy en la clínica, mamá. El Lucho se cayó por las escaleras y ahorita está en emergencia. No me dejan verlo, mamá. Y por favor, que nada malo le pase a mi Lucho. Ni hablar. No voy a mentir sobre ese retiro y mucho menos lo voy a volver a casar. Por favor, padre, hágalo por mi mamita. Teresa, el matrimonio es un sacramento y según las leyes de Dios, solo se debe casar una sola vez. Será un matrimonio de mentirita. Ya dije que no. No, no y no. Padre, 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 yo sé que está mal lo que le estamos pidiendo, pero se trata de una buena acción. Ay, padre, mi mamá está muy enferma, padre. Y su mayor sueño es ver a la Grace entrando al altar del brazo del Lucho. No, no le quites de ilusión. Aunque me cuesta aceptarlo, mi mamita se está muriendo. ¿Es cierto eso, Charito? Sí, padre. Por favor, padre. Padre. Un solo disgusto. Un solo disgusto de mi mamá. Mi mamá será directo al cielo. Mi tía, padre, yo sé. Grace y Nicolás no se pueden volver a casar, pero si hacemos como que se están volviendo a casar. Bueno, yo no quiero ser el causante de la muerte de Nelly, pero tampoco quiero faltar a mis principios. Pero... Entonces, padre... Como ustedes dicen, sería una mentirita piadosa, ¿no? Acepto. Acepto. Acepta. Dios mío, perdóname. Está bien. Acepto. ¿Qué es lo que le da? ¡Inc Sorred en la vista! ¡Oh! ¡Gracias!